porque crece y se apodera de nosotros y nos derrota si tú quieres y nos hace peores y aquí estamos viendo justamente la profundidad la grandeza de la hipocresía aquí en Judas tantas tinieblas, tanta ignorancia ¿y por qué esto fue permitido? ¿por qué Cristo escogió a Judas algún día, en algún momento? ¿por qué permitió que eso fuese así hasta el final? pues en parte creo yo que esto es para demostrar la dureza del corazón humano en converso sabemos que es posible que alguien fuera de entre los que fuera parte de los doce y escuchar cosas maravillosas, ver grandes desevidencias y aún así tener un corazón endurecido si alguien es tentado por Satanás ¿a qué piense así? diciendo, oh, ¿acaso Dios es justo con las personas? porque si le mostrase a todo mundo milagros pues todo mundo sería salvo y hay que decirle a Satanás ¿y qué hay respecto de Judas? o al respecto de los líderes judíos también en aquel momento y muchas otras personas también pues no Judas nos muestra nuestro corazón el corazón humano y cuán duro es a menos que la gracia de Dios obre en nosotros a menos que la gracia de Dios lo suavice y lo quebrante y lo humille y después hay otra razón por la cual se permitió que Judas estuviera allí es una advertencia a la iglesia nosotros creemos y nos esforzamos por tener una membresía de la iglesia solamente de de creyentes verdaderos de aquellos que han sido regenerados pero es posible que haya alguien que nunca ha venido a Cristo y esté entre nosotros y esa es una advertencia a nosotros y cuando las personas se apartan se dan por vencidos pues eso es porque nunca fueron salvos desde el principio pero después también este es el propósito de Dios tiene que haber un Judas de modo que pudiera haber un traidor de modo que los propósitos de Dios pudieran llevarse a cabo pero vemos cuán grande es la hipocresía versículo 22 un cuarto encabezado el siguiente Cristo les reveló a los discípulos como necesitamos escudriñar el corazón y esta revelación al respecto de un traidor que no sabían todavía que era Judas esta revelación de un traidor les puso a escudriñarse su corazón en gran manera y voy a ir un momento a Mateo 26 solo por un momento y les voy a leer el versículo 22 y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle soy yo señor soy yo señor así les dijo perdón así dijeron así les dijeron al señor jesucristo escuchen por favor que es lo que dijo soy yo señor señor cada uno hizo esta pregunta puede verdad puede verdad soy yo 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 más bien creo que amo al señor yo estoy atado a él ligado a él yo nunca dejaría de seguirle pero señor acaso es posible que pueda yo ser tan malvado como para poder ser el traidor verdaderamente estaban preocupados todos soy yo señor y claro que Judas hizo la pregunta también pero él era un gran hipócrita él sabía que era él soy yo señor también hizo la pregunta siendo hipócrita y esto es muy interesante queridos amigos porque el señor está a punto de inaugurar la cena del señor si yo les llevo a 1 Corintios 11 1 Corintios 11 estos versículos maravillosos versículo 27 de manera que cualquiera que comiere este pan dice Pablo o bebiere esta copa del señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del señor sin decir el cuerpo del señor juicio come y bebe para sí por lo cual dice aquí que cada uno se pruebe a sí mismo antes de venir a la cena del señor y el apóstol y el apóstol de dónde sacó todo esto cuando uno lee Mateo Marcos y Lucas uno no ve nada de esto no ve que las personas tuvieran que examinar a sí mismas y claro que esto viene del evangelio de Juan porque justo antes de la cena del señor el señor hace que cada uno de ellos se pregunte señor soy yo y entonces hay autoexaminación el señor los llevó a tener una profunda autoexaminación justo antes de que se inaugurase la primera cena del señor o perdón antes de que se inaugurase la cena del señor señor con toda certeza no seré yo con toda certeza yo no seré aquel que haga eso y dijeron en sus corazones señor en las palabras de un escritor de himnos señor toma mi corazón señor tómalo séllalo séllalo a partir de tu corte celestial en lo alto toma mi vida toma mi corazón y obra de tal forma que yo nunca te traicione que yo nunca te abandone que yo nunca te deje justo todo esto sucedió antes de la primera cena del señor el señor sacudió a los discípulos y los llevó los llevó no solo a examinarse sino a comprometerse y me pregunto si nosotros como creyentes hemos hecho esto siempre verdaderamente comprometernos con cristo deberíamos hacerlo antes de cada cena del señor señor tómame una vez más toma mi vida señor y que sea consagrada señor a ti toma cada momento de mi vida toma mis días tómalo todo y que yo nunca te rechace si alguien dice quieres enseñar una clase lo voy a hacer señor claro si alguien dice vendrás con nosotros a visitar la comunidad señor si yo lo haré nunca voy a rechazarte mi dios si yo puedo hacerlo lo haré lo haré te doy mi vida señor te doy mi tiempo señor te doy todo de mi señor eso es lo que los discípulos hicieron queridos amigos señor soy yo me entrego a ti entonces se escudriñó el corazón de los discípulos escudriñaron su corazón y este es uno de las estas son de las cosas que tenemos que señalar el señor les revela este esto y los discípulos escudriñaron su corazón el señor les revela este deber que tenemos en la vida humana en la vida cristiana perdón y versículo 22 entonces los discípulos se miraban unos a otros pero el griego es un tiempo continuo entonces los discípulos siguieron mirándose unos a otros no es algo que se haya terminado en un instante y sin lugar a duda siguieron escudriñando sus corazones y versículo 23 y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús es decir Juan acuérdense que no tenían mesas se reclinaban en donde estaban se reclinaban en las comidas y Juan estaba enfrente del señor entonces Cristo por así decirlo miraba la parte de atrás de Juan no había contacto entre ellos pero se expresa de esta forma estaba recostado al lado de Jesús la parte la espalda la espalda de Juan daba hacia el pecho de Jesús evidentemente no se estaban tocando porque no hubiera no hubiera habido espacio para poder levantar la comida tomar la comida y poderla poner delante del rostro para comer así que había una pequeña distancia entre cada uno pero así es como se expresa y Juan era aquel que estaba allí es el discípulo a quien Jesús amaba y Simón Pedro vio que Juan tenía ahí cerca al señor y versículo 24 y le dice pregúntale pregúntale quien es y Juan le pregunta señor quien es y el señor de forma curiosa responde a versículo 26 responde a quien yo diere el pan mojado esa porción aquel es y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote y esto se hace de tal forma de modo que se sugiere que solamente Juan lo sabía de modo que el señor no respondió de forma verbal a Juan sino simplemente le dijo te lo voy a mostrar y lo hizo con una señal y el único propósito que había allí es de modo que Juan pudiera ser el único que lo sabía y fue de ver una razón práctica en esto porque si todos los discípulos lo hubieran sabido inmediatamente que hubiera sido cuál hubiera sido su reacción hubieran remitido contra Judas hubieran reaccionado de alguna forma no Judas tenía que poder hacer lo que iba a hacer de modo que el señor le dijo solamente a Juan y por qué le dijo a Juan de modo que Juan le pudiera decir a los otros después y entonces todos supieran que el señor Jesucristo en todo momento sabía lo que pasaría y que de hecho él estaba guiando todas las operaciones y tú quieres todas las cosas y le dice a Judas lo que tienes que hacer hazlo ahora hazlo pronto ¿acaso no es sorprendente? el señor les revela algo que no hubieran sabido que él era soberano sobre todas las cosas incluso determinó el día y el momento de su traición Judas lo hizo claro a partir de su propio corazón malvado pero es el señor el que determinó cuándo sucedería y eso significaría mucho para los discípulos y también tendría que ser muy importante para nosotros cuando estemos atravesando tormentas y cosas difíciles cosas que no entendemos de forma individual o como iglesia pues sabemos que en todo detalle de la vida Cristo siempre está a cargo y siempre dirige todas las cosas y él sabe todas las cosas él es supervisor de todas las cosas incluso el día de hoy versículo 27 y esta es la razón por la cual hay que odiar la hipocresía y después del bocado Satanás entró en él ¿por qué él estaba abierto a Satanás? pues porque él no había resistido a Satanás y entonces cuando llegó el momento Satanás se apoderó de él fue entregado a su pecado qué cosa tan terrible versículo 28 pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió sino solamente Juan entendió por qué él le dijo esto y después avanzó versículo 30 cuando él pues hubo tomado el bocado luego salió inmediatamente salió y era ya de noche algunas personas dicen cómo los discípulos podían haber pensado que Judas había salido a comprar cosas para los días que quedaban del festín si ya era de noche pues nosotros vemos a partir del pasaje que evidentemente cuando la ciudad estaba repleta de peregrinos y visitantes a medida que estaba la Pascua y la población se multiplicaba unas cinco o seis veces pues evidentemente en un momento como ese las personas estaban vendiendo de noche y vendían todo lo que podían para poder obtener tanto como pudieran y es por esto que los discípulos tal vez pensaron que Judas había sido enviado a comprar algo pero bueno versículo 31 aquí tenemos una sexta revelación de Cristo entonces cuando hubo salido Judas dijo Jesús ahora es glorificado el hijo del hombre y Dios es glorificado en él es como si Cristo le dijera a estos once que se fueron no entienden yo no soy un mesías político yo no estoy aquí para ser un gran líder eternal yo estoy aquí para ser humillado y mi verdadera gloria estará en esa humillación está en esa humillación esa humillación será la gloria más grande imaginable porque en esa humillación moriré por millones de millones de pecadores y les compraré la vida eterna para que la disfruten compraré el nuevo cielo y la nueva tierra para ellos y produciré un futuro eterno la iglesia cristiana y el más allá yo aseguraré verdadera gloria para mí mismo como el hijo de Dios y al Padre y será evidente y vosotros veréis todos los atributos de Dios en mí mi amor mi poder sobre la vida a medida que me levanto de los muertos y a medida que haciendo al Padre Padre e Hijo juntos serían glorificados supremamente y los atributos de Dios serían revelados ellos no lo entendían todavía lo entenderían claro después del Calvario lo entenderían él nos lo dijo nos dijo que esta era su glorificación ahora es el hijo del hombre glorificado el versículo 32 lo repite si Dios es glorificado en él Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará la resurrección vendría después de la muerte redentora y eso sería muy rápido y después la revelación final versículo 33 la revelación de la iglesia futura no se los dice a ellos pero casi lo hace habéis pensado y discutido entre vosotros mis discípulos quién sería el más grande en el reino cuando Cristo se deshaga de las fuerzas romanas y disponga esta justicia en justicia esta tierra perdón en justicia en gloria en su administración aquí en la tierra se dan cuenta pensaban que él era un mesías político cuál de nosotros será el más grande y les dice su futuro vuestro futuro por completo es diferente no iréis y no seréis administradores de alto rango oficiales o nobles de alto rango en mi administración terrenal sino que seréis mis representantes mis predicadores mis portavoces y seréis rechazados por la mayoría pero seréis recibidos por un número incontable de personas y esa es la verdad versículo 33 hijitos una forma muy tierna y personal de hablarles y esta es la única vez la única vez en la que Cristo les habla así y el apóstol Juan en sus epístolas utiliza esta terminología bastante la ama y la obtiene de Cristo y Cristo lo utiliza solamente una vez de forma muy tierna cuando él instruye a los discípulos justo antes de la cena del Señor hijitos mis hijitos aún estaré con vosotros un poco y unas cuantas horas solamente iba a estar y me buscaréis pero como dije a los judíos así os digo ahora vosotros a donde yo voy vosotros no podéis ir los líderes judíos no podían ir donde Cristo iría porque ya no eran salvos los discípulos no podían ir en ese momento porque serían desplegados en la tierra como representantes de Cristo entonces ahora os digo que estaréis aquí versículo 34 y os doy un nuevo mandamiento que os améis unos a otros seréis una nueva iglesia un nuevo un nuevo un nuevo orden una nueva comunidad primero que nada los apóstoles no tenéis que ser como los líderes judíos que se odiaban los unos a los otros y que eran rivales los unos con los otros y que formaban grupos opuestos los fariseos los saduceos etcétera y se dividían y se dividían en rangos diferentes vosotros sois una nueva comunidad esta es una introducción que les da de la iglesia del nuevo testamento en esas instrucciones privadas que les daría una dice un mandamiento nuevo os doy versículo 34 que os améis unos a otros de forma sacrificada como yo os he amado con gran paciencia con gran amabilidad soportándonos unos a otros amándonos así y a través de esto todos conocerán que sois mis discípulos esto es lo que os autentificará ante los ojos de incrédulos de aquellos que buscan a Cristo también es decir que vosotros sois una familia cercana que me ama que se aman los unos a los otros y esta es una de las características distintivas de cada verdadera iglesia y si somos una verdadera iglesia las personas que nos conocen y nos observan sabrán que somos un lugar donde hay afecto familiar amor cercanía parentesco y que seréis una nueva comunidad y si entendemos correctamente como funcionan los evangelios pues es probable que es en este momento este momento de la narrativa cuando la escena del señor que Juan deja de lado comienza y después de eso vienen las instrucciones más instrucciones detalladas y bueno os he mencionado estos siete encabezados creo yo el señor lee el corazón punto número uno el de Judas ahí claramente el ejemplo punto número dos vemos su noble oficio como sus predicadores y representantes punto número tres vemos cuán grande es la hipocresía y lo vemos eso representado en Judas punto número cuatro vemos cómo se tiene que escudriñar el corazón les revela el el secreto cristiano de escudriñar el corazón cada día pero también antes de cada cena del señor punto número cinco les muestra que él está en control de todo todo lo dirige incluso el momento en que Satanás entraría en Judas y saldría a la noche a traicionar al señor punto número seis el secreto de que su gloria vendría a través de su humillación y punto número siete que habría una nueva comunidad una iglesia de Nuevo Testamento y aquí tenemos estos siete puntos que primero o no que son más explicados en los pasajes que siguen después Cristo revela las cosas que no se veían que no se veían que no se veían